En el Consejo Nacional Electoral hay una prueba bomba contra la campaña de Petro. El Consejo Nacional Electoral tiene una prueba que se puede constituir en una bomba contra la campaña de Gustavo Petro. Se trata de un documento firmado por Dagoberto Quiroga, hoy superintendente de servicios públicos y entonces representante legal de la colombia humana. Allí se confirma que el partido, el 24 de mayo de 2022, destinó 500 millones de pesos, dinero que les donó FECODE a la campaña de Petro. El dinero, según se lee, se le giró a Ingenial Media para pagar testigos electorales. La plata no fue reportada a cuentas claras y contribuye a superar los topes establecidos por el CNE. Semana conoció que la campaña está a 164 millones de pesos de pasar lo establecido por la autoridad electoral. Por eso, si se suman esos 500 millones de pesos, se violarían los topes.